¡Suscríbete al canal! ¡Ven pa' acá! ¡Qué, qué, qué! ¡Pedritos Restaurant! ¡El sabor que me trae tierra pura, sabrosura! ¡Pedritos Restaurant! ¡Ven pa' que Pedrito y prueba que todo es una ricura! ¡Pedritos Restaurant! Buenas noches y bienvenidos a Agárrate Hoy, ese miércoles 20 de mayo del año 2020. Yo comienzo por recomendarte a nuestro aliado aquí en el sur de la Florida para enfrentar el COVID-19. Bueno, se trata de Farm Aid Pharmacy. Ve a la sede física de Farm Aid Pharmacy que está ubicada en Pembroke Pines y ahí vas a encontrar todo lo necesario para protegerte del COVID-19. Pero además, en Farm Aid Pharmacy te van a vender las medicinas que seguramente se te acabaron si te tuviste que quedar aquí en Miami, pero con el récipe del médico de tu país de origen. Bueno, y vamos también a recordarles que Caloyero ya está trabajando. Caloyero Tramonte ya está en su puesto de trabajo, pero hay que hacer la cita con tiempo, con anticipación, porque precisamente se están trabajando con todas las medidas exigidas para protegernos del contagio del virus del COVID-19. Así que tienes que hacer la cita con anticipación y ser muy puntual. Haz la cita a través de la página web de Caloyero Tramonte, que es www.turred.com, o a través de su aplicación. Bájala en tu teléfono inteligente. La aplicación de Caloyero es tu red. Agárrate con Patricia Poleo, Opinión Extremecedora. Comenzamos hoy miércoles 20 de mayo del 2020 con este segmento entre ustedes y yo nada más. Bueno, hoy me siento un poco quebrantada, no es el COVID-19, es una alergia que tengo, pero no quise faltar al programa el día de hoy porque hay algunas reflexiones que creo que debemos hacer, es nuestra responsabilidad. Voy a comenzar con un extracto del diálogo que tuvo Juan Guaidó el día de ayer con la ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Vamos a oír una parte y vamos a comentarla. Sentado, presidenta, otorgar, por ejemplo, garantías incluso individuales. Y lo hemos visto, por ejemplo, con Christopher Figuera, quien fuera director de inteligencia de Maduro, de la policía de inteligencia que llaman SEBIN en Venezuela. No fue suficiente. La fiscal Luisa Ortega Díaz, no fue suficiente. Miguel Rodríguez Torres, por ejemplo, quien estaba preso, quien fuera miembro, quien fuera director de inteligencia de Chávez y luego ministro de Maduro durante años. Yo les recomiendo que vean todo el diálogo porque Guaidó hizo una especie de mea culpa entre líneas en esa conversación con Laura Chinchilla, que por cierto nos está haciendo la competencia de los periodistas. Qué buenas preguntas hizo Laura Chinchilla ahí. Ahí está explicando Guaidó que, bueno, ellos han intentado el quiebre del régimen a través de esos personajes que mencionó. Por cierto que le quedaron dos por fuera, que es el Pollo Carvajal y Clíber Alcalá. Los obvió, porque esos también han formado parte de los personajes a quienes ellos o él, como presidente interino, se ha acercado y ahí reconoció que no les ha servido de nada porque es que se han acercado, ahí nombró a tres bandidos, incluyendo al Christopher Figuera, que es el que está aquí en Estados Unidos. Bueno, ni se diga de Topacio, la fiscal, exfiscal, para mí no es fiscal, nunca fue fiscal y sigue siendo fiscal del régimen, que es Luisa Ortega Díaz. Y pues ahí no pasó nada, no le sirvió de nada y buscaron acercamiento con quienes no debieron. Y eso lo reconoció el día de ayer en la conversación con Laura Chinchilla, Juan Guaidó. Mientras tanto, porque es que estamos hablando de que hay un drama en Venezuela, ayer lo describimos y lo comentamos, Nitu Pérez Osuna y yo, hay un drama que ya no se puede ocultar, porque quizás durante mucho tiempo hubo unos pañitos calientes que se pusieron aquí y allá con unas misiones y unas cajas clap, pero es que ya no se puede ocultar el dolor, la tristeza, el desamparo de los venezolanos. Vamos a mostrarles, por ejemplo, unas imágenes que nos envió un colaborador de gente, gente, la gente en Venezuela. Gente, estas imágenes son de Carabobo. El estado que gobierna el narco, la Cava, que dice que su estado está en perfectas condiciones. Vamos a ver esas imágenes y vamos a comentarlas. Ahí tienen ustedes algunas de las fotos, no vamos a nombrar quién es el colaborador, porque nos los ha pedido así, nos autorizó a utilizar las fotos, pero esos no son dibujos, no son pinturas, no son, parecen obras que han sido hechas por pintores famosos, son fotografías. Esta es la gente en Venezuela, esta es la gente en un estado como Carabobo, donde el gobernador dice que ahí todo funciona bien, que todo el mundo come bien, que todo el mundo está perfecto, etcétera. Ahí tienen ustedes otra de las imágenes. Esa es la gente en Venezuela, la gente que está en Venezuela, está en este estado que ustedes ven ahí, está en esta situación que ustedes ven ahí. Y claro, nosotros, obviamente no podemos decir que esto se debe a un año y cuatro meses del gobierno interino. Esto comenzó, este deterioro del país, desde el primer día de gobierno de Hugo Chávez pasando por el momento que se convirtió en dictadura y después cuando le entregó a Nicolás Maduro. Pero esta agonía, señores, este año y cuatro meses no se usó definitivamente para acabar con esta desgracia en el país. También tenemos una imagen de nuestro querido Babel. Una imagen, por cierto, que me dio mucho dolor porque Babel siempre es optimista. Babel, ustedes saben, ha estado aquí en el programa con nosotros. Siempre ayuda a la gente en la calle. Y hoy publicó una imagen que me partió el corazón. Vamos a verla. Porque ahí habla de que ya lo que hay es desesperanza en el país. Ya lo que hay es desesperanza en Caracas. Vamos a ver la imagen de Babel. Ahí tienen ustedes la imagen y yo les recomiendo que sigan la cuenta de Babel porque ahí no tengo la leyenda y no la puedo leer en este momento. No la tengo a mano. Pero en la leyenda Babel habla de la desesperanza. De la desesperanza de un país entero. Es que ya no estamos hablando de una clase social que está en pobreza. Ya no estamos hablando de que es un sector de la población. Ya esto le ha llegado a todo el mundo como suele suceder en regímenes autocráticos, autoritarios como el que hay en Venezuela. Pero paralelo a esto, está pasando lo que ocurre en el mundo entero. Hay una pandemia del coronavirus. Y yo les voy a leer una denuncia de un médico que se identificó conmigo, pero yo no lo voy a identificar porque está en Venezuela. Para que ustedes vean que es que esto le ha llegado y le va a llegar a todo el mundo y hay que detenerlo muy pronto. Hay que detenerlo ya. La denuncia dice, desde que la pandemia del COVID-19 llegó a Venezuela, a todo el personal médico del Hospital José María Vargas, mejor conocido como el Seguro de la Guaira, se nos negó rotundamente tanto el material de bioseguridad, tapabocas y protección personal. Ahora, en horas de la mañana del 20 de mayo del 2020, es decir, hoy, cuatro médicos del área de pediatría dieron positivo para coronavirus en la prueba rápida. La prueba se repitió y volvió a dar positivo. Además de eso, una camarera, tres estudiantes de medicina, pasantes. Estamos abandonados. Los médicos del Hospital José María Vargas estamos asustados. Tenemos miedo. No hay cómo parar esta situación. Y nosotros, que somos los que estamos al frente de esto, no contamos con la protección adecuada porque el gobierno nacional y la gobernación no se interesa por nosotros. ¿Qué pasaría si todos los médicos nos contagiamos, nos complicamos y morimos? ¿Quiénes van a atender a los venezolanos? Esto pasa por decirles que ni siquiera les importa los médicos que son las personas que, en primera línea, están combatiendo en el mundo entero la pandemia. Pero es que esto no se trata de simple pobreza porque las personas que pudieran estarnos viendo y no conocen lo que ocurre en Venezuela dirán, bueno, eso es pobreza. No, estas imágenes están en todo el país, las imágenes de pobreza que ustedes vieron, que ustedes pudieron apreciar y que pertenecen, esto en Caracas, las otras son del Estado de Carajo, que por cierto, estamos pidiéndole al ciudadano, sirvan de reporteros, envíennos lo que ven en la calle, envíennos las imágenes, porque nosotros tenemos que demostrarle al mundo que en Venezuela, si hay dinero para ayuda humanitaria, si es un país rico, si hay oro, todas esas cosas que se dicen. Bueno, eso le llega a los corruptos, le llega a quienes están manejando, están al frente del régimen manejando la dictadura, pero no le llega a la gente, no le llega. Y cada vez es peor. Cada vez la igualdad se da, pero hacia abajo, hacia los que menos tienen o los que no tienen nada. Vamos a hablar de un municipio, por ejemplo, el municipio El Atillo, donde vive un gran porcentaje de la clase dirigencial venezolana, en el municipio El Atillo. Bueno, a algunos comerciantes de El Atillo les llegó la factura del agua, la factura del agua, bueno, a algunos les llegó en mil dólares. El día que a mí me llega una factura en mil dólares de agua, bueno, ese día me van a recoger del piso. Porque cuando me llegan 100 dólares, me quiero morir, trepame por las paredes, y nunca me falla el agua. Ah, no. Pero a estos comerciantes les ha llegado una factura en mil dólares y nunca tuvieron agua. Durante la pandemia estuvieron cerrados, o durante todo este tiempo han estado cerrados, pero la factura les llegó por mil dólares, ¿no? Bueno, hoy el alcalde de El Atillo, Elías Ayek, hizo una publicación. Vamos a verla en pantalla. Hidrocapital nos acaba de informar que las condiciones no están dadas para iniciar el bombeo a través del alimentador sur, que surte al 95% de nuestro municipio, El Atillo. Esperan mañana tener el suficiente caudal para iniciar el bombeo. Nosotros seguimos presionando y muy atentos. Bueno, esto es para explicar que en El Atillo no va a haber agua. Pero es que todavía había personas que podían pagar la cisterna, el capión de agua que les surtía o les llenaba el tanque, etcétera. Pero es que ya las cisternas tampoco van a poder ser utilizadas por el ciudadano común, ni siquiera pagándolas. Porque esto, aquí venimos con el agua, vamos a compararlo con el tema de la gasolina. Porque por ahí hay gente que está esperando esos barquitos que vienen de Irán y que cargados con gasolina, que yo creo que lo que traen es otra cosa. Pero bueno, están esperando. No, eso va a llegar esos barquitos con gasolina y aquí se nos termina el problema de la gasolina. ¿Es que esa gasolina para quién es? ¿Es que esa gasolina acaso se la van a distribuir libremente por todas las estaciones de gasolina para que el que quiera echarle gasolina al carro se la eche, para que el que quiera ponerle gasolina a la moto se la ponga, el camión? Eso no existe, porque es que la gasolina que llegue, si llega, y de eso vamos a hablar ahora, esa gasolina es para ellos, para los que están en el poder y tienen armas para decirle a la gente, si tú intentas echar gasolina, te meto un tiro o te meto preso. Para eso es la gasolina que viene en esos barcos de Irán. Porque fíjense lo que el periodista Ignardo Bravo ha publicado acerca de llenar las cisternas de agua. Ignardo dice, me dice el señor de recarga de agua, ahora no hay agua porque el gobierno tomó el llenadero con esto de los camiones esos que llegaron. No hay más nada que explicar sobre lo que también ocurrirá con el tema. Lo que ocurrirá con el tema es que no hay gasolina para el ciudadano común y no hay agua para el ciudadano común. Pero, y aquí vamos con el tema que nos ocupa, porque es que contra esto nadie hace nada y la gente lo que hace es padecer, ¿no? La desconexión de la clase política venezolana con lo que le pasa al ser humano, al ciudadano que tiene alrededor, es absolutamente criminal. Raya en lo criminal. Porque vamos a ver lo que la esposa de Henry Ramos Alup, que es un actor político de primera importancia detrás de Guaidó, al lado de Guaidó, enfrente de Guaidó, donde esté Guaidó. Vamos a ver lo que Diana de Agostino ha publicado el día de hoy. Todo esto es hoy, que es 20, 20, 20. Vamos a ver lo que publicó Diana de Agostino el día de hoy. Ella está ahí regando con agua, obviamente sus maticas, unas matas de céleri, porque eso es de primera importancia, que ella riegue las matas de céleri. Es que esto, de verdad, lo que demuestra es que no les importa nada, no les importa el país. A esa señora que vive en el latillo, y por eso también yo digo, bueno, todo esto pasa en el latillo, que digamos, es una cosita así, de este tamaño, de este tamaño, al lado de lo que es el país. Esa señora, que se supone que es la compañera de un dirigente político, que es de los que está marcando la pauta de cómo se debe hacer para salir del régimen, no le importa nada. No le importa nada. Y ahí está. Porque lo primero que hace la gente cuando no hay agua, cuando hay una escasez de este tipo, una escasez que va a producir en la gente. No es que no se pueda bañar, no es que no pueda bajar los inodoros, es que no van a poder tomar agua. No van a poder beber agua. No van a poder beberla. Ah, bueno, lo primero que hace la gente es no se pueden lavar carros. Aquí lo prohíben cuando hay problemas de agua. No se pueden lavar carros, no se pueden regar las matas. La señora está regando sus maticas de celery. Porque el celery es fundamental en la casa de Henry Ramos Alú. Esas son las cosas que lo hacen a uno pensar que en Venezuela de verdad si el presidente de los Estados Unidos Donald Trump no cumple. No cumple con lo que viene diciendo y ahora vamos a los barquitos iraníes, ¿no? Pues yo no sé qué va a pasar porque es que unos y otros hacen lo que les da la gana. Unos tienen el poder de tener la cisterna, el agua, la acaparan, le quitan el resto, el derecho de echar gasolina, de tomar agua, de tener agua para bañarse, de lo más básico, de caminar libremente por la calle. Y otros hacen este tipo de cosas porque esa señora, yo les aseguro que va a ser una de las que va a tener el beneficio de la cisterna. Para ella se habrá cisterna, para ella se habrá agua, para ellos sí, que van a hacer exactamente lo que el régimen les pida que hagan para ellos seguir ahí en el poder y para que la gente se siga muriendo de hambre porque no les importa. No les importa. No les importa. Bueno, ahí tenemos varias cosas que comentar. Todas han ocurrido hoy. ¿Qué día tan ocurrido? Hoy hubo una sesión en la Organización de las Naciones Unidas. La embajadora Kelly Craft, que es la representante de la misión de los Estados Unidos, dijo varias cosas porque el tema fue precisamente estas denuncias que ha hecho Maduro acerca de que Estados Unidos está o estuvo detrás de la operación Gedeon que yo no me voy a cansar de decir, mijito, que si hubiera estado Estados Unidos estuviéramos en este momento en libertad y la gente tomando agua y echando gasolina. Bueno, ella dijo en la ONU, a medida que Estados Unidos investiga la supuesta operación, salen a la luz más detalles. Todavía no podemos compartir con ustedes todo lo que hemos aprendido, pero, o sea, Estados Unidos está investigando Gedeon y eso se los digo a los que firmaron, a los que traicionaron, a los que conspiraron para que algunos cayeran presos y otros muertos y a los que se dejaron comprar por el régimen de Maduro. Bueno, es obvio que la supuesta operación fue descubierta mucho antes, incluso se notó públicamente casi una semana antes ya que hubo un discurso público por parte del régimen Diosdado Cabello que presentaba sus planes y destacaba que cualquier esfuerzo había sido completamente penetrado por el régimen. Esto lo sabemos y todo el país se enteró por Daniel Lara Farías que fue el que lo recordó aquí, que Diosdado había dicho todo con meses de anticipación. Esta señora Kelly Craft dijo, a medida que avanzan estas investigaciones nuestro enfoque debe permanecer en el pueblo venezolano sobre el retorno de la democracia genuina al país. Me encantó la palabra genuina porque no todas las democracias son genuinas sobre la entrega de ayuda humanitaria a los necesitados que no se ha entregado y sobre los abusos específicos e innegables cometidos por el régimen ilegítimo de Maduro. Al final la reunión de hoy trata sobre si estamos dispuestos colectiva e individualmente a reconocer verdades claras. Por nuestra parte la administración Trump no desviará sus ojos del mal que el régimen ha visitado sobre el pueblo venezolano. Afortunadamente hoy se puede decir lo mismo de muchos miembros del consejo pero no de todos ellos y solo puedo esperar que llegue un momento en que todos los miembros consideren oportuno negar esta ceguera deliberada. Esas fueron sus palabras pero hay unas declaraciones de Trump porque yo no quiero y me niego rotundamente a creerle a quienes dicen que Trump es puro bluff porque si Trump es puro bluff esto se va a saber pero ya muy muy rápido porque ya los barquitos estos iraníes están acercándose y se supone que ahí por ahí también están los barcos de Estados Unidos. Entonces ¿qué va a pasar ahí? Hoy Padrino López dijo que los barcos que la Marina Venezolana va a escoltar a los barcos iraníes pero eso es en aguas venezolanas. ¿Qué va a pasar en aguas que todavía sean internacionales o en las mismas aguas venezolanas? Porque ajá es que entonces esa marina que lo que hace es un dibarco cuando está escoltando a Irán va a evitar una confrontación con Estados Unidos. Bueno eso pues está pasando mañana mismo ojalá que yo no esté enferma mañana para poder venir al programa. Porque hoy Donald Trump ha dado unas declaraciones que yo espero que no sean bluff y que si son bluff eso lo vamos a saber muy pronto. Dice los tenemos rodeados a un nivel que nadie sabe. El mandatario estadounidense realizó la declaración en el marco de una llamada con líderes hispanos según reportó Univision este miércoles. Donald Trump aseguró que su gobierno tiene rodeado al régimen de Nicolás Maduro a un nivel que nadie sabe aunque ellos sí lo saben. El mandatario estadounidense realizó la declaración en una llamada con líderes hispanos según reportó Univision. El mensaje llega el día en el que se cumplen dos años desde las últimas elecciones en Venezuela las cuales fueron manipuladas por el régimen hecho que llevó a que más de 50 países dejaran de reconocerlo como jefe de estado rol que le otorgaron al presidente interino Juan Guaidó. El secretario de estado de la administración Mike Pompeo recordó por la mañana el hecho y aseguró que ello mostró al pueblo venezolano y al mundo que no puede haber elecciones libres y justas mientras ocupe el palacio de Miraflores. Yo lo que sé es que si esto es blog de Trump como dicen algunos analistas lo vamos a saber en los próximos días porque si es que llegan los barcos iraníes bajan lo que tienen ahí y aquí tienen ustedes las declaraciones creo que ese es el jefe del comando sur dice Estados Unidos denunció que Irán aumenta la cooperación con la dictadura de Maduro para ganar territorio en América Latina. Ha habido muchas declaraciones durante los últimos días amenazantes de advertencia que si no pasa nada en serio ya yo no creo en más nada porque lo único que ya no es que yo crea sino que la única esperanza es en la fuerza la fuerza que provenga del exterior y saque a esos tipos y se acabe ya la tragedia y la desgracia que está sometiendo a los venezolanos a una tristeza y y que yo creo que va a terminar diezmando a la población de verdad por unos unos por por simplemente ya se van a entregar no lucho más no busco más comida no tengo agua me morí de sed me morí de hambre me morí de la enfermedad no busco más la medicina bueno y si de verdad el mundo está claro en lo que está pasando en Venezuela van a permitir que esto siga ocurriendo o vamos a seguir o el mundo o la comunidad internacional va a seguir esperando que Guaidó del paso decisivo o sea que todos en Venezuela tantos millones de venezolanos dependemos de que Guaidó del paso que no va a dar porque además repito vean el diálogo que tuvo con Laura Chinchilla donde reconoció tengo un año y cuatro meses equivocándome vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate